Eda tiene a Serkan comiendo de su mano y logra que él le cuente un gran secreto. Miren esto. Porque Eda siempre se sale con la suya, pero... Estamos en un caos, este lugar es un caos, amigo. ¿Y? Ahora, ¿cómo saldrán del lío? Deja de mirarme así. Y esta noche... Sé que vas a preguntarme algo. Hazlo. Cada agosto 19 no vas al trabajo. Estoy consciente de que es un tema privado. Serkan decide confesar la verdad. Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telefundo. Oye, y si quieres participar por un scooter con todo el power, todo el power y tiene más de 14 años, envía la palabra scooter. Así mira, por texto al 787-420-9020 y no te pierdas esta oportunidad de demostrar lo que sabes y ganarte este gran premio. Anímate y participa en Vía Scooter ahora mismo al 420-9020. Ya estamos listos. Bueno, que vengan para acá los participantes. ¿Dónde está el otro chico? ¿Lui? ¿Lui? Muchachos, primero que todo, excelente a los dos. Pero así es el juego. El ganador lo es. Luis Daniel Ortiz con promesa. 10.199 votos. Luis pasa al frente, Luis Daniel. Ganó. ¡Felicidades, Luis! ¡Felicidades, Luis! Tus promesas cumplirán. Él pasa a la próxima ronda. Esto se pone bien, bien interesante. Y ahora nos vamos con el tiro ganador por hasta 400 dólares. De la primera se va a ganar 100 dólares. De la segunda, 200. De la tercera, 300 o 400. Mi amiga, su nombre. Carmen de Bayamón. Carmen, ¿de dónde vas a tirar? ¿De 100, 200, 300, 400? 200. ¿De 100? Sí. Venga, mi amiga Carmen. Viene, 200. Vámonos, Carmen. Buena suerte. 200 pesos. Nos fuimos, Carmen. Vamos. Vámonos. Y... ¡Sí! ¡Sí! Ella venía decidida. Ella venía decidida. Y de 200, para quien yo oye. Eso es. Mis amigos. El Carlos. El Carlos, ¿de dónde? De toda alta. ¿De dónde quiere lanzar? De 200. De 200. Nos pelaron, muchachos. Nos pelaron. Vamos a ver, mis amigos. De 200 y... ¡No! Próxima, mi amiga. Hola, Maribel. ¿De dónde? Naranjito. ¿De dónde? Naranjito. ¡Ah, de 200! De 200. Vámonos, mi amiga. 200. Suéltalo. A más. Y... ¡Ay! Hoy no pudo ser. El gemelo, ¿de dónde la quieres tirar? 100. De 100. Vámonos con el gemelo. Viene, gemelo, viene. 100 dólares. Y... ¡Sí! ¡Eso! Mis amigos, buenas noches. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. Buenas noches. Por ahí viene a robar el corazón.